¿Qué pasa con Jesús Zambrano? Necesitamos que ojalá puedas ayudar a Zambrano Déjame te digo, ya lo apoyé con 5-0 ¿Me entiendes? Hace 10 días, hace 8 días Él tuvo una urgencia, estuve trabajando en eso casi toda la semana Tuvo una urgencia de más, ya no nos fue posible Ayúdalo, pero lo que pidió al principio Tu callo se le dio lo que dijo No se regaló nada Entonces nosotros estábamos, desgraciadamente Y me roto todos los candados Mira, ya se le entregó esa cantidad ¿Me entiendes? Ya apoyamos, la cantidad que se solicitó Correctamente Yo me junté personalmente antes de venir El día que estuve en México, que hablé conmigo el último día ¿Y qué te pidió ahorita? Me pidió una partecita más No tanto como lo que te dije ahorita ¿Como cuánto? 3-0 Ayúdalo Es que me voto todo lo... Mira, voy a... Digo, Tocayo, acabo de contar ahorita con él Digo, de veras Me reposé también con él Pero ya apoyamos con 5-0 ¿Me entiendes? Ayúdalo, Tocayo Ayúdalo Ayúdalo Digo, de última hora Pude hacer lo que pude Antes de venirme Te digo, antes de subir yo allá con él Me junté yo personalmente Para mover toda la situación Ya nada más dale una ampliación Sí, Tocayo Déjame ver, déjame ver Mira, Tocayo Me gustaría, créérmelo sinceramente Decirte que sí Te digo, pero desgraciadamente Tú sabes que técnicamente En un tipo de negocios de estos No, no Si te descuidas en algo Es malo ¿Entiendes? Sí, sí, claro Es mal reversible O sea, si damos un pasito más allá Este lo dimos con mucho cuidado Con mucha responsabilidad ¿Verdad? Y no nomás apoyamos por ahí Apoyamos por otro lado Ok Pero si le puedes ayudar Va a salir muy bien ya esto Sí, sí No, yo, Tocayo Mira, también apoyé por el otro lado ¿Entiendes? Por el otro lado Por el norte ¿Entiendes? O sea, ese Porque también me vino La llamada del otro lado Entonces, digo Estoy, o sea Esa cantidad que te mencioné Le sumas otro tanto Y un poquito más Ojalá Ojalá que le pueda Sí Sí, pero fíjate Te digo, o sea, esa cantidad que te mencioné Es 5-0 más 6-0 por otro lado Entonces Ayúdanos, Tocayo Ayúdanos, Tocayo Ayúdanos Ahorita le voy a hablar Le voy a hablar a nuestro amigo Le voy a decir que va a hacer todo lo posible Tocayo Pero sí, dile lo que ya hice Ok Ahorita le digo Y lo hice en el tiempo adecuado Y correcto Y como se les digo Esto ya está medio cabrón Voy a ver qué puedo hacer Pero sí, sí la veo muy cabrona Bueno, ayúdale 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 Está bueno Ahí te encargo nomás Dile que ya Lo demás, ¿verdad? Pero le voy a decir Que le vas a tratar de ayudar ¿Qué le vas a tratar de ayudar? Ok Sí Pero está cabrón, ¿eh? Pero ahí te encargo Ándale ¿Cómo están amigos? Muy, muy buenas tardes Tardes Bueno, es que lo estoy grabando de tarde Perdón Días Madrugadas Noches A la hora que usted lo quiera ver Terrible Terrible Esta secuencia De videos que están resurgiendo Un video pasado sin duda Pero un video que logra tener Se vuelve vigente Se vuelve vigente después de que Se pudo observar esta Esta serie de videos que presentaron En Latinus Y donde se Teníamos la sospecha Y donde ahora ya se puede comprobar Y tener la certeza de que Andrés Manuel López Obrador Es un corrupto Un delincuente Que recibió recursos De dudosa procedencia Y que no los declaró Y que está embarrado Igual que toda la clase política Así que de pronto Empezaron a resurgir los videos Los audios Y sin duda Sin duda Este le pega Le pega con Con fuerza Nuevamente Es un audio Estamos escuchando A Julio Scherer Ibarra Él es hijo De don Julio Scherer El periodista Y fundador Del semanario Proceso Nada que ver Con su papá Y Julio Scherer Ibarra El del audio Tiene muchos años De tener una relación Con Andrés Es parte de su equipo En Oaxaca Chiapas Veracruz Pueblo La circunscripción 3 Él fue el representante De Andrés En el 2018 Pero mucho antes Estuvo Trabajando como consejero jurídico De todo lo que estuvo Haciendo López Obrador En el camino A la conformación De su movimiento Y Y luego el de convertirse En presidente Hoy es jefe De la oficina De la De De Jurídico De la presidencia Y Es Es fuerte Es fuerte escuchar A mí se me hace Demasiado Como Como le tuercen el brazo A Julio Villarreal Guajardo Él es el Presidente del grupo Villacero Un empresario Que Se dedica A varios negocios Pero principalmente Al acero Y Cobra relevancia Porque apenas en junio Se logró El acuerdo Para que Él Absorba Se vuelva Socio De Hornos De México Ancira Tiene estos Problemas Legales Y De pronto De pronto Con el brazo Torcido Pues tiene que Ceder Y hacer una Negociación Para poder salvar La empresa Y este Empresario De Villarreal Guajardo Julio Está Pues estaba Muy interesado Desde hace mucho En quedarse con Altos Hornos De México Y lo logró En medio De la negociación Para que Altos Hornos De México Se asocie O sea adquirida Que el convenio Ya está escrito Nada más Que tiene 90 días Para que se Confirmen Todos los Los acuerdos A los que Llegaron En el documento Así que Por eso Es que No está Concluida Está Acordado Y hay un Acuerdo Que nace En junio Y están Corriendo Los 90 días Para que Se logre Dentro De una De esas Cosas Es Por ejemplo Ancira Ya ganó El amparo Andrés Dice que No Que eso No va A prescribir Y vuelve A remeter Contra Ancira En plena Negociación Y luego Sale Este Audio Así que Muchos Analistas Están Pensando Que es A consecuencia De la presión Que está Ejerciendo Andrés La de que Le revivieron Los audios Lo cierto Es que Después de ver Estos paquetes Que recibió Su hermano Pío Se viene La escalada De audios Están saliendo Audios De diputados De dirigentes Municipales De activistas De todas Las regiones Donde Morena Tuviera Algún Alguna Indiscreción Que fue Captada Y hacen Audio Video Y que Hoy Está resurgiendo Van a Seguir Surgiendo Estos Videos Hace rato Ya me Mandaron Dos Nuevos Que todavía No están En la red Un diputado Por cierto De Oaxaca Benjamín Robles Montoya Como le está Pidiendo Dinero Su hijo Y está Ahí en El congreso Ya te di Dinero Interesante El video Otro video El chofer Del senador Salomón Jara De Morena Que También Le está El chofer Está enojado Porque parece Que lo corrió Y está Hablando Todo Y tiene Se supone Audios Del senador No, no Está muy Interesante Ya Ya va a ser Esto Un Enlodadero De aquí Al A la elección Del 2021 Ya va a ser Un tiradero De lodo Y parece Mentira Parece mentira Pero Yo creo Que como anillo Al dedo Los videos De Obrador Porque Estamos En el peor Momento De la Contingencia Sanitaria Económica De seguridad Y de pronto Todo el mundo Está hablando De los videos Hace rato Me decía Una Troleana Que me escribió Oye Y no habrá sido El propio Obrador El que los Filtró Porque Pues parece Mentira Todo el mundo Está hablando De los videos Y no De los 60 mil Muertos Bueno En redes sociales Revivieron Esta llamada Filtrada En el 2012 Causó Revuelo En su momento Por la supuesta Recaudación De fondos Privados Entre Julio Scherer Y Barra Entonces Abogado Del PRD Y Julio César Villarreal Guajardo Presidente Del grupo Villacero Que habría tenido Como fin Apoyar A López Obrador Quien era Candidato Presidencial Del Sol Azteca En el audio Montado En un video Difundido En YouTube Y Facebook Por aproximadamente Cuatro minutos Scherer pide Ayuda a Villarreal En repetidas Ocasiones Para nuestro amigo Sin especificar De quien se Trata Y bueno Ya se sabe De quien se trata Se trata De De Obrador Pidiendo el favor Y que se le apoye A Zambrano Ayer nos habló Nuestro amigo Que te está buscando Nuestro amigo Se supone Que es López Obrador De urgencia Comenta Scherer Durante la llamada A lo que Villarreal Guajardo responde Ya hablé con él Acabo de cortar con él Dicha llamada Data del 2012 Año en que López Obrador Se presentó Por segunda vez A la contienda Presidencial Y Zambrano Era presidente Nacional Del PRD Y El partido Que usó Andrés Para poder Catapultar Su carrera Y que destruyó Que fue un miserable Porque En lugar de agradecer Al instituto político Que le ayudó A crecer En la izquierda Que lo recibió Después de Que en el PRI Salió Huyendo Bueno Se encargó De destrozar A este partido Y pulverizarlo Si entiendes Como dueño Del partido A él no le costó Le costó A Muñoz Ledo Le costó A Cárdenas Le costaron A muchos A muchos Hombres de izquierda Que inclusive Les costó La vida Comprende Obligaciones Financieras Que Bueno El mes De junio Regresando Al Acuerdo Altos Hornos De México Confirmó Que suscribió El acuerdo Con lámina Y placa Comercial Integrante Del grupo Villacero A fin De estructurar La sociedad Que van A tener Para poder Bueno Anexar Altos Hornos De México Al negocio De Villacero Comprende Obligaciones Financieras Que permitirán A Altos Hornos Resolver Pasivos Capitalizarse Bueno Le van a meter Lana Para que se rescate A la empresa Y sea un negocio Para Ambos empresarios El acuerdo Fue firmado Por Alonso Ancira A pesar De que estaba En ese momento Que lo firmaron Todavía Pues con problemas Legales En España Y Julio Villarreal Julio Villarreal El que suena En la llamada No obstante El primero Enfrenta un proceso Legal Y mantiene Libertad Condicional En España El acuerdo De la asociación Tendría un periodo De 90 días Buenos días Se los platiqué Scherer Lo aclaró En su momento Hace 8 años Ibarra Scherer Ibarra El consejero jurídico De López Obrador Señaló Que si hubo Una conversación Telefónica Pero que el motivo Fue la deuda Del PRD Que se encargó De negociar Y que se encontraba Financiada Dentro del banco A firme Empresa En la que Villarreal Se desempeña Como presidente Del consejo De administración No bueno Le encontraron El pretexto Chulo En su momento Scherer Ibarra Acusó A Sebastián Lerdo De Tejada Entonces representante Del PRI Antelife De hacer uso Dejada Ese tema Ese tema No prosperó Scherer También no tenía Ni pruebas La llamada Había sido Filtrada O sea López Obrador Vamos a seguir Vamos a seguir Viendo este Lodasal Vamos a seguir Viendo videos Vamos a seguir Escuchando audios Por lo pronto A mí se me hace Que es perfecto Que es perfecto Que se pueda Retomar estos temas Que no se queden En el anecdotario Nacional Porque hoy Hoy más que nunca Tienen vigencia Y algunos Se confirman Si se tenía Sospecha Todavía De lo que se trataba Después de ver Cómo le entregaban Durante año y medio Millones Al hermano De López Obrador Y ver las maromas Que el presidente Ha hecho Para poder Deslindar algo De lo que ya No se va a poder quitar Pues sin duda Sin duda Todo este tipo De materiales Van a seguir Surgiendo Para que el pueblo Recuerde Que no es ahorita Que ya lo hacían Antes Que es algo Que siempre Se ha señalado Pero que no se tenía La prueba Hasta hoy Hasta hoy Que finalmente Loret de Mola Nos dio a los mexicanos Las pruebas Que necesitábamos Aunque López Obrador Lo niegue Y se haga Pejejo Soy su amigo Miguel Quintana El Troll Nos vemos en el siguiente video Nada más Para comentarles Solamente va a quedar Fijo el video De las 10 de la mañana A partir de esta nueva etapa Vamos a subir los videos Como se estén terminando Hay noticias Que deben de estar Analizándose Ya Inmediato Y por estar Respetando El horario Que usábamos Se dejan De pasar Se dejan Se pasan Y sin duda Ya no les interesa Ni siquiera verla Así que Vamos a estar subiendo Los videos Como se estén produciendo Solamente se va a respetar El video De las 10 de la mañana Como una tradición Del canal Gracias Nos vemos en el siguiente video Como siempre Usted tiene La última palabra ¡Gracias!